En zona rural del municipio de La Paz fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición. Se trata del cuerpo de una persona de sexo masculina identificada como Cruz Antonio Molina, de quien según sus familiares no tenían conocimiento desde el pasado viernes 19 de noviembre, luego que salió de su casa en Valledupar para una finca en el municipio de La Paz, Cesar. Se conoció que el cadáver fue hallado en la vereda Los Aposentos por habitantes de la zona quienes dieron aviso a las autoridades. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Al parecer registra golpes en la cabeza. Como hipótesis se ha dado a conocer que presuntamente resbaló cuando trataba de subir una loma. La inspección técnica al cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Baloto y Revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! Para Giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.